...Ludovica Esquirru. Ahora yo me pregunto, ¿es que ella está muy apurada o tuvo un shock astral que le dijo que tenía que salir antes del tiempo? En el puesto 17, una horoscopera tan extraña que no puede predecir ni sus propios papelones. ¡Ludovica Esquirru! Bueno, voy hacia allá, soy muy directa. No me digan que apareció un invitado. No me digan que apareció un invitado. Es que no me falta todavía. Bueno, no es grave, chicos, es divertido, así empezamos con buen humor. Yo me digan que se enseñe a que yo fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.